MÚSICA MÚSICA Muy buenas a todos y todas, espero que estéis bien, como siempre, con muchísimas ganas de tocar la guitarra, porque hoy toca un riff épico de uno de mis guitarristas favoritos, Joe Perry de Aerosmith. Vamos a aprender el motivo principal de Sweet Emotion. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues primero vamos a explicar cómo tocar las dos estructuras que lo conforman y al final del vídeo aplicaremos lo aprendido con las pistas de acompañamiento. ¿Qué me decís? Lo intentamos. Pero antes, si es la primera vez que visitas este canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos. Y si te gustaría descargar las pistas de acompañamiento y la tablatura que he desarrollado, visita mi academia online, donde pronto encontrarás muchísimas novedades. ¡Arrancamos! Recordaros que estos vídeos son posibles gracias a la ayuda de los suscriptores a través de Patreon y a Bourbon Strap Guitar, patrocinador oficial del canal, fabricante de correas de guitarra artesanales. No olvides visitar su web. El motivo podemos dividirlo en dos estructuras. La primera de ellas es una frase que abarca únicamente un compás y que repetiremos un total de 8 veces. Pero que durante la primera repetición cuenta con una pequeña variación, en la cual no tocaremos durante la primera mitad del primer pulso. Nos quedaremos en silencio. Por lo tanto, comenzamos en mitad del primer pulso del compás, tocando dos veces un acorde abierto de A mayor. A continuación, realizamos un pull-off en la quinta cuerda desde el tercer traste, cuerda al aire, y aterrizamos en el sol del tercer traste de la sexta cuerda. Y repetimos nuevamente las dos últimas notas durante el cuarto pulso en corcheas. El La y el Sol de la quinta cuerda al aire y el traste número 3 de la sexta cuerda. Repetimos este primer compás. Recuerda que atacamos en mitad del primer pulso. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Este motivo se repetiría 7 veces más, pero sustituiríamos el silencio inicial por un acorde de Re quinta en figura de corchea. El resto permanece exactamente igual. Lo tocamos dos veces de esta manera. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y ahora vamos a conocer la segunda estructura, que repite un mismo motivo tres veces, pero durante la cuarta vuelta, el cuarto compás cambia un poco su estructura. Observemos la tabalatura. Durante el primer pulso tocaremos un galope invertido, iniciado en un pull-off del quinto al tercer traste de la quinta cuerda y aterrizamos en el La del quinto traste de la sexta cuerda. Durante el segundo pulso nos encontramos una variación del galope en el que tocamos semicorchea, corchea y semicorchea, con sexta cuerda al aire en primer lugar y luego dos veces el Fa sostenido del segundo traste. Durante el tercer pulso repetimos la misma figuración rítmica, pero tocaremos el tercer traste, es decir, la nota de Sol, tres veces. Y atento, recuperamos el galope invertido inicial para tocar dos veces, Sol sostenido en el cuarto traste y luego una vez La. Como hemos dicho antes, esta estructura se repite tres veces, la tocamos para ir familiarizándonos con ella, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y durante la cuarta y última repetición cambia esta estructura un poco. El primer pulso permanece igual, pero durante el segundo nada más tocamos una vez Fa sostenido, es decir, Mi Fa sostenido. Y concluimos en corcheas con puntillo el cromatismo sobre el tercer, cuarto y quinto traste. Repetimos este último compás en conjunto. Perfecto, y ahora vamos a intentar poner a prueba lo aprendido con las pistas de acompañamiento. Vamos a tocar ambos motivos dos veces. Recuerda que la primera estructura se repite durante ocho compases con la pequeña variación de silencio al principio y la otra estructura cuatro compases con su variación en el último compás. Comenzamos a 70 pulsos por minuto. Música 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 Gracias por ver el video 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 Y a la velocidad original a 98 pulsos por minuto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si has llegado hasta aquí significa que ya conoces el motivo de Sweet Emotion a la perfección Si este video te ha gustado es muy importante que le des un like Que comentes, te suscribas al canal o que hagas lo que te dé la gana Un abrazo y hasta la próxima